Por aquí, para consultarles, ¿hace algún instante estaba señalando usted de haber estado en la mesa directiva no hubiese permitido un golpe de estado para el gobierno de Pedro Castillo? ¿Eso significa que Pedro Castillo para usted es un angelito, no es un delincuente como lo está sindicando Fiscalía? Y una segunda pregunta es, ¿ha llamado la atención hace algún instante en su reunión que canten la flor de retama y digan la salida de la armada nunca será olvidada? ¿A qué se refiere exactamente? ¿Hay un movimiento que se hace directo de Turo Libre contra las Fuerzas Armadas de otra Policía Nacional? Para muchos, usted ya dejó de ser el portero de Palacio, ahora parece que es el portero del Congreso es la que le estoy preguntando